¡Santo cielo, señor! ¿Se encuentra usted bien? ¡Ay, Dios santo! ¡Despedace mi carrito! ¡Lo despedace! No se preocupe, señor. ¿Ya usted fue alineado a Automotriz Quirosa alguna vez? ¡Claro que sí! Me acuerdo una vez que también tuvo su atercado. ¡Claro, lo llevé y lo arreglé y me lo dejaron como nuevo! ¡Claro que sí! Entonces, no se preocupe. Lleve el carro a alineado a Automotriz Quirosa e Hijos. Ahí lo esperamos con la garantía del INSS y con el mejor servicio y respaldo. Por supuesto, con los equipos de última tecnología. Ya usted lo sabe. Alineado a Automotriz Quirosa. Gracias, muchachos. Ya no me voy a preocupar. ¡Gracias!